Hace días, habitantes de las fincas cortaron el alumbrado público de la colonia en protesta de la apertura de una tortillería, argumentando que tendrían problemas con la energía eléctrica al respecto y al ser cuestionada, la líder de esta colonia irregular, Angélica Jiménez, no quiso hablar del tema, porque al parecer existen demandas. De lo que sí informó es que dijo hay mucha gente de otras colonias y empresas que ingresan a la zona para tirar basura, que es otro de los problemas que tienen, indicó. Hay mucha gente que viene, que no son de fincas, vienen a tirarnos la basura, por más que a veces los correteamos o les tomamos números de placa y se los mandamos a tránsito, pero pues no se hace nada, ¿no? Entonces realmente la basura se junta porque son poquitos los contenedores que tenemos, son tres, y aparte hay gente que viene de otras empresas a tirar basura, porque tiran restos de pollo, de comida, ya no quiero quemar a las tiendas, pero sí estén bien en tiendas de afuera para tirarnos la basura, y eso es lo que hace que esos contenedores no den abasto para la gente de las fincas. Dijo que el servicio de la recoja de basura es deficiente, pero también hace falta contenedores, ya que son insuficientes por la gran población de familias que existe. El servicio igual, tampoco se da, necesitamos por lo menos otro, un contenedor más en la entrada de fincas, para que la manzana 6, 7 y 8 tiren su basura, pero estamos hablando de la manzana 6, 7 y 8, y 9 que tiran en un solo contenedor, estamos hablando de cuántas manzanas. ¿El camión debería pasar? Sí, de hecho sí está pasando, sí está pasando, pero somos ya demasiados y no se da, y si la gente viene de afuera a tirarnos basura es peor, o sea, no alcanza esos contenedores, necesitamos por lo menos uno o dos más contenedores. En cuanto a la regularización de la colonia, dijo que están tratando de conseguir la municipalización para que se puedan tener todos los servicios, incluyendo la energía eléctrica, porque actualmente están colgados del alumbrado público. Estamos en ello, seguimos luchando para ver si algún día podemos tener ya la luz como debe estar.